hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si apoyas al equipo de venezuela dale like a este vídeo si apoyas al equipo de venezuela llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el juego de venezuela versus estados unidos cuartos de final estamos hablando del mundo del clásico mundial de béisbol 2023 que primeramente voy a darles a ustedes los horarios estamos hablando de méxico centroamérica que va a comenzar a las 5 pm panamá colombia perú ecuador 6 pm eeuu bolivia venezuela cuba puerto rico república dominicana comenzará a las 7 pm argentina uruguay chile brasil 8 pm en españa 3 am ya del día siguiente muchos me dicen que adónde van a transmitir este juego de venezuela versus estados unidos ok amigos noticias anoten que lo pasará para venezuela por simple tv tv o amigos por béisbol play para otros países por tele rebelde estamos hablando mejor wing sport imagen entretenimiento omega tv o viva nicaragua canal 13 también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad está pactado para darse viernes 17 de marzo de este año 2023 déjeme saber en acá los comentarios a cuál de estos dos equipos estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo más adelante les voy a dar más información al respecto estamos hablando sobre horarios canales y dónde ver todos los juegos correspondientes del clásico mundial de béisbol 2023 bueno amigos de noticias estaré la información que yo les tengo por el momento yo soy entérate con víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo